Hola amigos bendiciones, mi nombre es César González, mejor conocido como Compu Biblia y hoy vengo a presentarte el segmento del reto Bueno y nos encontramos con la primera retadora y es Mari la Amiguis Vamos a ver que tal le va, la palabra es Paranguaricutirimícuaro Vamos a ver Paranguaricutirimícuaro Vamos, vamos Paranguaricutirimícuaro Paranguaricutirimícuaro Vamos, vamos amigui Se le va el tiempo, se le va el tiempo Paranguaricutirimícuaro Paranguaricutirimícuaro Y producción me dice que el tiempo Bueno y ahora tenemos a nuestro segundo retador y este man dice que se velocea porque arrebata Vamos a ver si es cierto que va a arrebatar estas palabras La frase es La feria se acabó La biblia es la salvación Vamos una, dos La feria se acabó La fuerza de la cruz es la salvación Y estamos viendo, vamos a ver La feria se acabó La baleada se la comió Y vamos a ver Y vamos a ver Al goido Al goido le encanta las tajadas con patas El oso panza Y vamos a ver Marí, Marí Yo amo a Benjur Yo amo a Benjur Yo amo a Benjur Yo amo a Benjur Vamos a ver si es cierto que este man Yo creo que está saliendo bomba sorda Vamos a ver si es cierto Lo mío es arrebatar Domingo de salvación Este man está más duro que saber que Lo mío es arrebatar Lo mío es alabar Si es bomba sorda, si o no Lo mío es arrebatar Lo mío es danzar Y la palabra es Sábados Y domingos Por HCH Repetición los domingos por HCH No sé dónde mete la repetición Sábados Y domingos Por HCH Sábados y domingos por HCH Se veloció Hay un empate Así que vamos a tener que ver Cómo irnos al desempate Bueno, y hemos tenido que llegar hasta la tanda de los penales Así que vamos a resolver esto Quién es el ganador del reto de esta semana A través de piedra, papel o tijera Así que vamos a ver A la cuenta de tres Piedra, papel o tijera Uno, dos y tres y ya Y el ganador es El tío Pozo Me la veloci 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 Bueno, bueno, y esto ha sido el reto de esta semana No olviden mandar sus mensajitos por acá Para ver si nos pueden decir Qué reto quiere que hagamos para la siguiente semana Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua Ay, ay, ay Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua Peligo Peligo